El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y ahora sí con cara de preocupación. Vamos a hablar de las adicciones. De las adicciones, en todos sentidos, por supuesto, la que más preocupa porque afecta muchísimo a la vida del usuario es el consumidor de sustancias psicoactivas, drogas de todo tipo, artificiales y de estas naturales que ahora se pretende usar de manera lúdica o de manera medicinal, pero que podrían crear adicción. Hay organizaciones de la sociedad civil, instituciones de asistencia privada que por años han trabajado en la prevención y también en la sanación, en la disminución del daño, en la cura de las relaciones familiares para no provocar tal estrés o tal menosprecio o tal deseo de morir en aquel que resulta ser como la parte lastimada de la familia desde donde supura la herida o la enfermedad de toda la familia, de todo el sistema. Para hablar de esto está con nosotros Valentín Urbano Ortiz, él es sacerdote y fundador de Fundación Renace, institución de asistencia privada. Está con nosotros también José Manuel Vergara Velázquez, director de la Fundación. ¿Cómo están, Valentín, José Manuel? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿ustedes usan alguna metodología creada por ustedes o también están usando los doce pasos con algunas otras añadidos? Bueno, yo aparte soy médico. Soy médico, soy especialista en adicciones también y lo que hemos hecho es un abordaje más biopsicosocial y espiritual. Es decir, sabemos que la adicción es una enfermedad y es una enfermedad porque hay una neuroadaptación patológica a las sustancias. Esto quiere decir que no todas las personas precisamente que tienen contacto con las drogas psicoactivas, como usted lo decía, quiere decir que todos tengan que desarrollar la adicción. ¿Depende del temperamento? Bueno, hay ciertas predisposiciones, ¿no? Inclusive hoy podemos saber que hay cierta predisposición esta genéticamente hablando. Depende, sí, para cada persona, cada ser humano somos diferentes. Más aparte la situación social en la que vives, el acceso que hoy se tiene a varios tipos de sustancias, la parte emocional que es sumamente importante, que es precisamente forma parte del temperamento, del pensamiento, de la identidad de cada persona. Y esto pues nos lleva a ver que no solamente un abordaje no puede ser un abordaje sencillo. Estamos hablando de una enfermedad muy compleja. Estamos hablando de que es una enfermedad en la cual tenemos que hacerlo de manera tanto profesional como también en los grupos de autoayuda, ¿no? Sabemos que yo creo que el 99% de los grupos que estamos trabajando con en la rehabilitación de adicciones de diversos tipos, inclusive la lúdica, ¿verdad? Tiene mucho que ver con los 12 pasos, la espiritualidad de Alcohólicos Anónimos, que es uno de los programas más exitosos sabemos que a nivel mundial. Bueno, con decirte que ya estamos usando en grupos de padres de niños con discapacidad. Esto es una novedad inédita en México. Se creó un grupo de padres de familia que usan los 12 pasos para asumir la responsabilidad que tienen de aquí en adelante por el resto de su vida para la atención de su hijo con discapacidad severa. Los insulino dependientes también. Y también lo están utilizando, por ejemplo, los papás y mamás de los grupos de diversidad sexual, que es algo muy interesante. En cuanto nosotros, el programa que seguimos es un programa primero de desintoxicación. O sea, hay que hacer un proceso de desintoxicación, un abordaje médico y desde ahí podemos hacer por la historia clínica, tenemos que saber bien si realmente este paciente es adicto o hay otro tipo de enfermedad por la cual este hombre está pasando. ¿Qué puede ser una enfermedad mental? Puede haber un brote de psicosis, puede haber una esquizofrenia, puede haber una depresión que es tan fuerte. Es muy común. Entonces, hay que ver realmente si hay una neuroadaptación, el tiempo de consumo. Es muy importante entender bien que no todo el que esté usando drogas es adicto. Puede ser una persona que está en un proceso experimental, puede ser que sea un proceso adaptativo, puede ser un proceso de abuso, inclusive. El perfil de un enfermo adicto tiene características específicas realmente. O sea, no es... Y de verdad que no es tan fácil diagnosticar bien un paciente adicto. Hay que ver qué otras cosas existen, qué otros elementos están realmente ahí dentro. Ahorita que le digo esto, veo su rostro así como que ¿qué está pasando? Sí, precisamente todo aquel que esté usando alguna sustancia es una persona adicta. ¿Puede ser una persona que está canalizando mal una emoción de enojo, de depresión, como ya dijiste? Depresión, de soledad, de tristeza o de pertenencia. De pertenencia. Eso es interesante. Y no solamente la pertenencia en la época de adolescentes, la pertenencia en los adultos. Hay quienes por situación de pertenencia a determinadas actividades, a de actividades de los grupos, se llega a hacer uso de sustancias. Por ejemplo, los alcohólicos sociales que les llaman, los que solamente... Yo creo que son bebedores sociales. Para firmar un negocio, ¿no? Un contrato. Y no son alcohólicos. La palabra alcohólico determina ya una patología. Bebedor social es muy... Es que los términos son muy importantes en este abordaje. Porque el bebedor social es alguien que está consumiendo, que no sé, lo decía, algún convenio, algún contrato, etc. Y no precisamente es un alcohólico. Puede ser puro bluff, ¿no? Puede ser bluff. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje de los que consumen sustancias psicoactivas, de los que todos en general, con la ignorancia que tenemos al respecto del tema, consideramos adictos, ¿qué porcentaje realmente necesita internamiento? Bueno, esta es una cosa muy importante. No todas las personas que están consumiendo nuevamente sustancias tienen que ser internados. ¿Por qué? Porque hay quienes en realidad están pasando por una situación diversa que le está llevando al consumo. Y los que son enfermos adictos, por decir, de 10 personas, hay que ver quién de los 10 realmente sí es un enfermo adicto. Y para esto, bueno, pues, está toda una batería para diagnosticar. Vamos en la parte médica. La historia clínica es importantísima. Todos los médicos sabemos que para poder dar un diagnóstico necesitamos instrumentos. Y el mejor instrumento que tenemos en el área son, precisamente, ¿verdad?, la historia clínica. Segundo, el cuerpo de psicólogos, ¿no? En la fundación contamos con un cuerpo de psicólogos especialistas en adicciones, especialistas ya en conducta, en trastornos de conducta, que ellos nos brindan todas las herramientas para ver realmente si este es una persona, si es un paciente adicto o es una persona depresiva o es una persona con un brote de psicosis. Más la parte de la terapia familiar, ¿no? Ahorita usted tocó una parte interesante. Desde la Escuela de la Estructura Sistémica de Salvador Minuchin, se sabe que el adicto solo es una parte del síntoma del sistema. Exactamente. Eso es muy importante. Muy importante, y para que no se nos olvide, con esa frase nos vamos a un corte. Ok. El adicto es, vuélvelo a decir tanto. El adicto es un síntoma de un sistema que está afectado. Que está enfermo. Está haciendo un lenguaje de algo que no está funcionando. Claro. Y a estas alturas ya no solamente es la familia de esa persona, sino es la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad que nos está constantemente dañando, amenazando, castigando, molestando, incomodando por tanta violencia y por tanto, pues, este crecimiento acelerado de la tecnología que nos exige ir a la vanguardia todo el tiempo. No sé, los medios de comunicación, en fin, ¿no? Hay que aprender a usarlo. Es una sobresaturación de la ciudad. Hay que aprender a vivir todo el tiempo. Exactamente. Hay que reaprender a vivir todo el tiempo. En la medida que avanza la tecnología, hay que reaprender a vivir y tomarlo con calma. Y encontrar, pues, una vida interior donde todo permanece, porque ahí está Dios. Y todo lo demás puede ser muy rápido y muy movible, pero nosotros tenemos que buscar la estabilidad en Dios. Si no, enloquecemos y consumimos lo que sea con tal de soportar malamente la vida. Entonces, el enfermo, en aquel en quien se nota la enfermedad, es solamente el síntoma de un sistema enfermo. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos de verdad interesadísimos en que todos descubramos dónde está la estabilidad en nuestro interior para que logremos soportar las dificultades de la vida, trascenderlas incluso, no solo soportarlas, y aprender a vivir en paz y con calma, ¿no? Entonces, si todo el sistema está enfermo, supongo, a ver, ahora tú platícanos, José Manuel, que ustedes también atienden a la familia. Así es. Se le hace la invitación a la familia porque nos hemos dado cuenta que el usuario no es el que está enfermo, sino también la familia, y la familia es la que está más enferma. Entonces, se les invita a que colaboren para que asistan a las juntas de familias, precisamente así se llaman, los días miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Más aparte, se les invita a que tengan una confrontación con su paciente por medio de consejería familiar, a donde van a ver todos los síntomas o cuáles son las causas por las que caían en la enfermedad. A ver, ¿en qué consiste eso? Reunión de confrontación con el paciente. Así es. Se llevan cuatro confrontaciones, en la cual en la primera se hace una entrevista al familiar, en la cual se les pregunta, son una de las preguntas que se les llegan a hacer, si es hijo deseado, a los cuantos años se tuvieron, cómo fue educado, su historial como hijo, qué estudios tuvo, es casado, si tiene hijos, vive en unión libre, todo ese tipo de datos personales. Hay una segunda entrevista que se llama pérdidas y consecuencias. Vamos a ver qué perdí y qué consecuencias obtuve por la enfermedad, tanto con la familia como yo como usuario. La tercera entrevista es la de resentimientos. Qué resentimientos tengo hacia mí mismo y qué resentimientos tengo hacia mi familia o a mi contorno familiar, porque a veces la familia afecta demasiado en la enfermedad. Y la última es la de límites. Qué límites, como usuario, yo me voy a poner al salir de un internamiento, al salir de un proceso de ocho semanas, que es lo que dura el proceso ahí con nosotros, y qué límites me va a poner mi familia cuando yo salga de esta recuperación. Entonces, es lo que se maneja con ellos. Y dime, ¿qué límites son los que marca la familia y qué límites marca el usuario? Que me parece la parte más difícil y retadora del proceso. Pues sí son difíciles, pero cada familia tiene un límite diferente, un límite muy de ellos. Un ejemplo podría ser, si vuelves a tomar o vuelves a recaer, yo ya no te ayudo, te dejo que te quedes en la calle. O yo, como usuario, sería de que el límite que me voy a poner es de que si vuelvo a consumir, no vuelvo a mi casa. Entonces, pueden ser límites, a lo mejor, muy, ¿cómo se llaman? Extravagantes, ¿no? Pero son límites que se llegan a poner ellos. Ahora, hay dos causas, si fuéramos simplistas, diríamos, hay dos causas principales. El aspecto lúdico-social, que enganchó a esta persona a la adicción, o el aspecto patológico-psicológico-emocional, ¿no? En donde se quiere suicidar y lo hace poco a poco a través de la droga. Quiere evadir la vida, quiere desaparecer, quiere levantar un muro entre él y los demás, y entonces se droga. Bueno, es que son como diferentes cosas, aquí hay que tomar en cuenta. Ahorita decía Manuel, las confrontaciones no es confrontarse en la familia para pelearse, sino que más bien son encuentros que se llevan a cabo para que juntos puedan ver la enfermedad. ¿De dónde tiene su origen? Su origen, las consecuencias que ha tenido en el sistema familiar, cuáles han sido los lenguajes que ha habido, los vínculos, las alianzas. En la fundación seguimos muy de cerca lo que es la Escuela de Salvador, del doctor Salvador Minuchin, que sabemos que la escuela sistémica es de las más, es completa, ¿no? Y seguimos también a Satir, Virginia, todas estas partes que se estructuran. Yo creo que una cosa que es muy importante ver es que dentro de las familias, cuando hay un adicto, se toman diferentes roles inclusive, y ver cómo con este rol sobrevivo para poder no perderme de que soy parte de este sistema, ¿no? Otra cosa que es muy importante ver es que hay familias completas y adictas, ¿no? Consumidoras todas, por ejemplo. Hemos tenido familias a donde consume el papá, la mamá y los tres hijos, ¿no? Los tres fuman marihuana y los papás también, y los tres son activos, los alcoholizan. O sea, esta es una enfermedad que va más allá de esas situaciones como morales, ¿no? A veces de lo que tenemos como esa estructura que debe de ser la única que conserva la vida. ¿Y en esos casos ustedes internan a la familia completa? Sí, hemos internado familias completas. ¿Han internado familias? Sí, o sea, el papá, la mamá, los... Es un trabajo que nos lleva a ir más allá de que como que el culpable y el víctima, ¿no? Realmente es una enfermedad que tiene cuestiones de reacciones fisiológicas, anatómicas, ¿no? Y también dentro de esa pues está la estructura mental, indudablemente. Ahora, tú eres médico, ¿hay medicamentos para dejar la droga? Sí, sí, bueno. Dicen que venden unos tés para que luego les sepa feo el tabaco, les sepa feo el alcohol. ¿Funcionan? ¿La homeopatía funciona? ¿La acupuntura funciona? Yo creo que dentro de la medicina sabemos que lo primero que hay que hacer con un paciente es desintoxicarlo. Y la desintoxicación, pues tenemos métodos ya establecidos, protocolos médicos. Yo también uso la homeopatía, la homeopatía es medicina, o sea, no es alternativa. Es una ciencia médica la cual tiene todo un proceso, más de 200 años de estudio, con el doctor Hahnemann que nace en Alemania. En México tenemos la Escuela Libre de Homeopatía que es una IAP también, que se hace una formación de médico con especialidad en homeopatía. Dentro de todo esto, el tratamiento médico, tenemos que saber que tiene que haber síntomas mentales también. Hay síntomas particulares, síntomas específicos, y que aquí lo importante es tratar a la persona, no a la patología también. O sea, porque muchos podemos decir, mira, tómate este tecito, o lo que se ha manejado en algunos lugares, por ejemplo, con los reemplazos, ¿no? Hay algunas drogas que sí necesitan tener un sistema de reemplazo, como es en el caso de la heroína, la morfina, que ellas tenemos que llevar. La misma nicotina tiene que tener mecanismos de reemplazo. ¿Y cuál sería el reemplazo, por ejemplo? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los parches que a veces usan en la nicotina. Pueden ser muy peligrosos. Puede ser que tu cuerpo, recordemos que lo que va por la vía cutánea, no pasa por el hígado, y las consecuencias son mayores. Entonces, hay que estar muy cuidadosos. Hay que ver realmente si la nicotina que está en el parche es la que necesita el paciente o no. Pero tenemos medicamentos maravillosos, por ejemplo, los similares en la homeopatía, como por ejemplo el opium, ¿no?, que tenemos en homeopatía. Tenemos cannabis activa en homeopatía. Tenemos amamelis, tenemos nuxvómica, tenemos aurummetallicum. Es una gran variedad de medicamentos que tenemos para abordar a un paciente. Y mi experiencia ha sido buenísima. Cuando ingresa un paciente, como sabemos, lo primero es que hay que ver, ver, ver bien, que no tenga este hombre otras cosas y se nos pueda morir. Si no tenemos ya una cirrosis hepática, si no tenemos una pancreatitis, si no tenemos un problema, algún problema ya cerebral, algún EBC provocado por algún tipo de estimulantes, ¿no? Y una vez que logramos esta estabilización, podemos ir viendo su proceso farmacológico para ir disminuyendo la ansiedad. Hacemos mano de la psiquiatría. Es bien importante esto. Hay pacientes que tienen que ir con el psiquiatra. Hay pacientes que necesitan la atención psiquiátrica. Porque así nada más con los consejitos y las sugerencias no es suficiente. Necesitamos hacer un abordaje muy profesional y familiares también, ¿eh? Y ustedes tienen alianzas hospitales que son institución de asistencia privada donde hay toda la tecnología para hacer tomografías, para hacer radiografías, para hacer, o sea, revisar el cuerpo todo por dentro. Lo hacemos mucho con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo creo que el Instituto Nacional de Psiquiatría, que la doctora Medina Mora dirige maravillosamente y todo, y le gana equipo, es una herramienta interesante. Y les hace toda la imaginología y todos los estudios de sangre para ver si tiene alguna enfermedad ya a consecuencia del consumo de la droga. Yo creo que el abordaje de la adicción tiene que ser un trabajo de equipo. Está el Instituto Nacional de Psiquiatría, está el Fray Bernardino, está el Hospital de Santa Catarina, que es excelente también ahí con la doctora Zúñiga, una amiga excelente. Pero está también en la clínica Condesa, porque ya tenemos pacientes portadores de VIH, tenemos pacientes con hepatitis B, hepatitis C. O sea, todo esto debe de ser un trabajo que va más allá de tener a alguien metido seis meses, tres meses. Tiene que ser un trabajo de visualizar al paciente de manera integral, junto con su familia, junto con la estructura social a la que pertenece, inclusive la creencia que tiene. Eso es importante, sembrar la espiritualidad. Y no imponer, o sea, yo soy católico, soy sacerdote, no, 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 o sea, hay quienes creen de otra manera. Y que lo importante es tener una apertura espiritual, porque si lo que hay que sanar también en un paciente de adicción es el alma. Y el alma es el lugar reservado de Dios, como cada quien lo conciba. Y esa concepción de Dios, además, al final de cuentas, Dios es amorosísimo y Él sabe por dónde entrar. Y cuando un ser humano está en disposición, por eso, dentro de la fundación tenemos un acompañamiento espiritual. Qué bonito. Es súper complejo. Entonces, después de las ocho semanas, ustedes le dan continuidad, acompañamiento. Tiene que ver una continuidad. ¿Por cuántos años? El tiempo que ellos quieran. El tiempo que necesitan. Hay gente que lleva ya varios años y algo que yo creo que es importante y que va marcándonos que va habiendo éxito es que el muchacho, la muchacha, el joven, la persona, se vea a sí mismo como imagen divina. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la percepción de aquel que consume sustancias psicoactivas? ¿Cómo se ve a sí mismo? Vamos a un corte y regresamos. Claro. Vuelvemos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es porque es un ser humano que con la medida de la historia es muy sensible. Algo que veo en el paciente adicto es que es un ser humano que está como un radar desde siempre. Desde siempre. Es alguien que está al pendiente de muchas cosas, está observando. Son personas muy brillantes, indudablemente. Tienen mucha capacidad de percepción. Son personas muy sensibles. Este es el pre-antes, que desde antes de tener consumo o contacto con la sustancia, son niños, son jóvenes, son niñas, niños, porque recordemos que esto no tiene género. Entonces, ellos están como muy apreciando todo lo que les rodea. Y son niños que quieren aprender y que están como un foco constante prendiéndose para estar en su aprendizaje. Cuando no les tocan padres que tengan gran capacidad o que no tienen las herramientas o que solo los acompañan en la medida de que pensamos que solo es dar de comer y mandarlos a la escuela y no se dan cuenta que este niño necesita de mucho abrazo, de muchos cariños, de muchas atenciones, ese pre-antes les lleva a ser sumamente frágiles. Tienen muchas veces muy poca tolerancia a la frustración. Son niños que se aíslan, que no tienen así como procesar fácilmente o rápido acontecimientos dolorosos, difíciles, de abandono, de violencia, en cualquier esfera. No estamos hablando de gente que solamente un niño que va con recursos escasos, sino cualquier niño, cualquier hombre, cualquier mujer. Cuando llegan a tener contacto con la sustancia se ven como muchos de ellos aliviados. ¡Qué curioso! Es algo muy triste, pero cuando se empieza a tener contacto con la sustancia como que viene un alivio hasta cierto punto. Es como si tuviera un chupón en la boca. Como un chupón en la boca, como un dulcecito que les lleva y que se sienten. Hay algunos de ellos que tienen una gran timidez, que tienen muchos miedos, que tienen mucha irritabilidad, que son niños que no se sienten plenos, no se sienten felices, no se sienten amados. Ellos son personas que tienen parte de su historia con muchas necesidades de, aunque tengan cubiertas algunas necesidades básicas y más si faltan, como decía el doctor Maslow, pues todavía somos más candidatos para hacerlo. Cuando llega el contacto con la sustancia, muchos de los pacientes es como estar algo que te viene a dar como satisfacción, que te llega a hacer sentir bien y entonces empieza a crearse esa dependencia. En la medida en que crece esta dependencia es cuando menos te empiezas a ver a ti. Te empiezas a borrar. Y entonces lo único que empieza a aparecer en ellos es el deseo imperioso por consumirla, volver a experimentar el primer placer que se tuvo con esta droga, cual sea, y entonces es una búsqueda constante porque se vuelve una característica obsesiva. Característica importantísima en la adicción, la obsesión. El empezar a pensar cómo voy a vivir, me hace falta, me siento necesidad, te sudan las manos, te sientes mareado si no lo tienes, la obsesión. Luego viene la compulsión. ¿Qué es la compulsión? La respuesta orgánica que tiene el cuerpo manifestado en la tolerancia, donde juegan dos papeles importantes, el tiempo y la cantidad. Mayor tiempo, mayor cantidad. Hay una neuroadaptación, una gran capacidad de resistencia a la sustancia, increíble. ¿Y cómo se ve? Unida al síndrome de supresión. Es decir, una persona que no tiene adaptación, neuroadaptación fisiológica a la sustancia, el día de hoy se pone de verdad una verdadera jarra encima, un cohete de esos pero terribles, una borrachera terrible, y mañana no quiere ni probarlo. Es más, a las dos horas no quiere ni siquiera olerlo. Y lo deja para siempre porque ha pasado. Exacto. Y el enfermo adicto, ¿qué pasa? El enfermo adicto siente necesidad de volver a experimentarlo. Y otra vez, entonces va creciendo mayor tiempo, mayor cantidad. Hay un tiempo especial que se llama tiempo de vino y rosa. Se toma ese término del lenguaje de la jerga de alcohólicos anónimos, porque es un tiempo donde el adicto maneja todo lo que quiere. Está en de veras, en días de vino y rosa. O sea, lo maneja todo. Puede manejar, chantajear, manipular, hacer, tener éxito. Hay unos enfermos adictos y algunas profesiones a donde el cuate es de 10, o la mujer es excelente, empresaria, buenísimo, médico, buenísimo, pero se la lleva y está la sustancia ahí. Viene la decadencia, ¿no? Como todo. Y la decadencia es a donde empiezan a tenerse problemas graves, ¿no? Se queda solo, se queda sola. Bueno, solo ya estaba, ¿no? Solo ya estaba. O al menos se percibía. Bueno, aparentemente estaba sola. Ahora, una vez escuché a Efraín Milanese, que a lo mejor lo conocen ustedes, ha venido mucho a México, también ha dado conferencias a organizaciones altruistas, es muy amigo de Joaquín del Bosque, por ejemplo, de Hogar Integral de Juventud, de Institución de Asistencia Privada. Y este psicólogo, doctor en psicología, experto en adicciones, lo que ha dicho es que todos somos dependientes. De algo. Pero dependientes del amor. Y el problema es que no nos estamos dando amor. Exacto. Y la tendencia del mundo actual, de la posmodernidad, es orillarnos a todos al abandono. Y una exigencia atroz de que tú debes de ser autosuficiente, autocomplaciente, auto, todo auto, ¿no? O sea, entonces es tremendo porque nos están abandonando, nos estamos abandonando, y luego cada quien busca depender de una cosa, ya que no podemos depender del amor, sanamente, todos compartiendo un amor bonito. Ahora resulta que, pues, buscamos sustitutos del amor en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Y eso es ya no quedarte solo. Aparentemente. Una cosa interesante, que yo trabajo con las familias, sobre todo las esposas o los esposos. Tu mayor rival, en este momento, es la droga. Porque el adicto o la adicta, teniendo la sustancia, es la mejor pareja que te puedes imaginar. Es incondicional, siempre está contigo, satisfaces lo que tú necesitas. Está a tu disposición. Es fiel. Es fiel. O sea, esa es una cuestión terrible. Y no te pide nada. No te mendiga amor ni atención, porque se está drogando, porque está alcoholizándose, porque está fumando. Y además... Pero cuando deje aquello, va a exigir que el otro le dé amor, ternura, cariño, abrazo a papacho. Y ese proceso es muy doloroso. Porque el otro no está dispuesto a darlo. Aparte, pues, porque entre la... Algo que te va a quitar la droga, va a ser la conciencia. De Dios, ¿no? Porque es el único que no te abandona. Y de ti mismo. O sea, por eso algunos de los grupos de AA se maneja bendita inconsciencia, ¿no? Bendita de esa forma, así como entre comillas. Es decir, el adicto cree que esa es su forma de vivir y que la está viviendo bien y que nadie tiene por qué meterse con él porque siente que no está dañando absolutamente a nadie. Entonces, esa parte tan fuerte que se vuelve un egoísmo porque la adicción provoca un egoísmo terrible de cegarte, de creer que tú no necesitas de nadie ni de Dios porque pues tú eres Dios de ti mismo, ¿no? Romper estas partes solo se rompe cuando se empieza a tocar el fondo. Y los fondos se tocan de múltiples maneras. A veces pensamos que el fondo se toca cuando ya perdiste una mano, ya perdiste... No, no, no. Lo más terrible es cuando ya te perdiste a ti mismo. Que ya no te ves. Esto que decíamos, hay un momento en el que ya no te ves. Ya no te ves. Ya no te ves. Solo ves la droga. Y luego no te ves tú sin droga, ¿no? O sea, ¿cómo voy a vivir esto sin la sustancia? ¿Cómo voy a vivir 24 horas de mi vida sin la sustancia? Hasta cuando tocas esta parte del fondo y empiezas a resurgir, a renacer, a tener una nueva vida, ¿cómo te empiezas a ver? Qué difícil es volverte a ver. Qué difícil es. Porque es enfrentar miedos, es enfrentar inseguridades, es enfrentarte con un mundo de displaceres porque hay cosas que no te satisfacen y que tú crees que los demás son los culpables, los causantes. Hay un autoengaño espantoso. Por eso, solo un acto providente, como dice el programa de los 12 pasos de AA, que es un programa que muchos no lo hemos descubierto en la totalidad, pero pues es la mano de Dios salvando al hombre. Yo así lo considero. Cuando tú eres capaz de empezar a descubrirte nuevamente quién eres, es un acto de la providencia. Y providencia, para muchos ha sido el acto de Dios, el acto divino, pero la providencia también es un acto de que el ser humano no fuimos criados para quedarnos dependiendo de esta manera enferma. Podemos depender de una manera amorosa. Y volverte a amar, volverte a amar cuesta mucho trabajo porque al primero al que odiaste fue a ti mismo. Entonces, el proceso que hacemos y los que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios y lo que Jesús decía, amar a tu prójimo, pero si no te amas a ti mismo, eres un mentiroso. Entonces, volverme a amar, entrar a la parte espiritual de mi ser, híjole, y volver a tener esa luz divina para decir, no puedo quedarme aquí, le lloras, ¿eh? Sí, claro, le lloras y es un proceso tremendo. Son ocho semanas de internamiento para los que sí necesitan internamiento y un acompañamiento largo como sea necesario para continuar con el tratamiento espiritual, psicológico, emocional, afectivo, ¿no? Grupal. Grupal. Aprender a vivir y aprender a vivir es aprender a vivir con otros porque nadie es sí mismo sino en relación con los otros. Entonces, tú eres lo que eres dependiendo de cómo te relacionas con los otros, pero la droga, el alcohol y el tabaco lo que hacen es levantar una cortina para separarnos de los otros. De hecho, alguien un día nos dijo aquí mismo que adicción es no hablar, adicción es hablar y adicción es no quiero hablar. ¡Qué duro! O sea, no quiero relacionarme con los otros, no me quiero comunicar con el mundo, es muy fuerte. Y la mejor forma de comunicar con el mundo es servir. Sí. Porque la paz que viene hacia ti por servir es la paz que te da felicidad. Luchamos todos porque queremos ser felices, pero la felicidad no está de aquí para afuera. La felicidad es como empiezo yo a ver desde dentro hacia afuera. No es tanto qué me van a dar los demás, qué voy a darle yo a los demás. El onceavo paso que es la oración y la meditación basado mucho en la experiencia de San Francisco de Asís es esto, ¿no? O sea, no te esperes a que te amen, tú ama. No te esperes a que te comprendan, tú comprendes. Sí, es preciosa esa oración. Entonces. Y nos hace falta hacer oración, ustedes también viven momentos de oración, ¿no? Claro, sí. Importantísimo. Quien ora bien, vive bien y quien vive bien, ora bien. Así que hay que empezar por orar bien para vivir bien. No hay más. No hay más. Y eso es de San Agustín, ¿eh? Sí, claro. Esa frase. Bueno, les agradezco muchísimo Valentín Urbano Ortiz y José Manuel Vergara Velázquez, yo creo que son los mejores acompañantes para un proceso de desintoxicación, de madurez efectiva, emocional, de crecimiento, de libertad y luego de servicio, ¿no? Que todo lo que uno logre superar redunde después en el servicio a otros. Así que yo recomiendo muchísimo Fundación Renace, institución de asistencia privada. Nuestros reporteros ya han estado ahí en el noticiero de la semana pasada. Está la visita que hicimos a través de nuestros reporteros acompañando al presidente de la Junta de Asistencia Privada y a otros líderes de instituciones no lucrativas a las instalaciones de Fundación Renace y se ve un espacio entrañable, muy familiar, muy seguro, muy lindo, no hay golpes, maltratos, insultos, ofensas, no es un anexo como le dicen de manera displicente a los espacios de desintoxicación, sino es un hogar, una casa de sanación. Pues muchísimas gracias y qué lindo que seas sacerdote y médico. Qué perfil tan completo. Gracias por tu esfuerzo, tu entrega, tu sacrificio y todo lo que has hecho. Pues eso es lo que da vida, ¿no? Lo que Dios te ha dado además. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Y al equipo, sin equipo, así es, no hay nada. Como ya dije, nadie somos nadie si no es en relación con otros. Jesús es un equipo. Así es. Y ojalá que seamos el equipo de él también, de Dios, ¿no? Más vale. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Hásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. arroba, somos guión bajo, guión bajo, guión bajo, hermanos.